Historias y relatos fantásticos Entre las montañas de la provincia de Cailoma, allí donde las montañas se alzan majestuosas y el río Colca serpentea en el valle entre ellas, vive Juanito, en Mantay, un pueblo del valle del Colca. Es un muchacho de mirada inquieta y almazoñadora, cuyo corazón anhela encontrarse con sus propias raíces, con sus orígenes y con su hogar. Cada fin de semana, desde que alcanzó la edad suficiente para desafiar la distancia y la fatiga, nuestro joven se embarca en una travesía que se había convertido en un ritual muy común. Después de cinco largos días en la bulliciosa capital de la provincia, donde estudiaba su quinto año de secundaria, donde las aulas y las preocupaciones del día a día en el colegio lo ocupaban por completo. Y al fin, el día viernes, él ansiaba retornar a su pueblo, a su Mantay natal, un remanso de paz y descanso de las labores escolares, tranquilidad en medio de la imponente naturaleza cantina. ¿Descansó? ¿Paz? ¡Claro que no! Estaría al lado de sus padres en el trajinar diario del trabajo del campo. Pero al menos, sábado y domingo, despejaba un momento la cabeza del estudio, para que el lunes, con muchas ansias, muy de madrugada, tomara el viejo bus que lo llevaría de nuevo a la capital de la provincia, al colegio. Y que los viernes le tocaba volver en cuatro horas de camino a pie entre el campo del valle por aquella rústica carretera. Eran aproximadamente las tres de la tarde, todos los fines de semana, o sea, los viernes. Apenas salido del colegio, cuando nuestro joven emprendía su camino de retorno a casa, a Mantay. Con una mochila al hombro y el sol de la tarde acariciando su rostro, se adentraba en el sendero por aquella carretera rústica que lo llevaría de vuelta a casa. Los primeros pasos eran tímidos, como si su corazón palpitara al ritmo de la incertidumbre. Pero a medida que avanzaba, una sensación de libertad y conexión con la tierra lo envolvía, nutriendo su espíritu cansado con la energía de las montañas, de los sapos. El sol iba descendiendo lentamente hacia las imponentes montañas, tejiendo una alfombra de tonos dorados sobre los picos nevados y las laderas verdes. El joven caminaba con paso firme pero pausado, sumergido en sus pensamientos y en la música suave de la naturaleza que los rodeaba. Las aves cantaban melodías ancestrales, el viento susurraba secretos de tiempos olvidados, y al río Colca, fiel compañero de su travesía, fluía con murmullo tranquilizador a su lado, metros más abajo. Cuando el reloj marcaba las 7 de la noche, el joven finalmente alcanzaba las afueras de su pueblo. Con el corazón latiendo con fuerza y una sonrisa iluminando su rostro fatigado, cruzaba el umbral que separaba la fatiga a la emoción, sabiendo que pronto estaría reunido con aquellos que amaba y que lo esperaban con los brazos abiertos, en casa. Y así, semana tras semana, nuestra historia narra lo de siempre. El estudio. El colegio de lunes a viernes en la capital de la provincia. Y la vuelta a casa cada viernes que iniciaba a las 3 de la tarde. La travesía del joven estudiante hacia su pueblo, a pie, porque en las tardes no había transporte. El viejo vehículo solo circulaba en las mañanas. La muchacha de la carretera. Cuento de suspenso. Cuando las campanas del colegio anunciaron el final de la jornada escolar, nuestro joven protagonista, con la mente ya fijada en el camino que lo llevaría de regreso a su pueblo, recogió sus libros y se despidió apresuradamente de sus compañeros, entre el bulicio de la salida y el murmullo de las conversaciones. Apenas escuchó las palabras del profesor, que lo detuvo en el último momento. —¡Espera, Juanito! —exclamó el profesor, con semblante preocupado. —Aún no has entregado el trabajo de arte que te asigné. Recuerda que era parte de la evaluación para esta semana. El corazón del joven estudiante dio un vuelco al recordar el trabajo que había olvidado por completo. Una sensación de pánico lo invadió, mientras intentaba explicar su situación al profesor. Pero las palabras atascaban en su garganta. Tenía que partir temprano para llegar a las siete a su pueblo. Sin embargo, si haría el trabajo, entonces se le anochecería. Pero sabía que no podía permitirse fracasar en esa tarea. No después de todo el esfuerzo que había puesto en mantener sus calificaciones durante el año escolar. Con determinación en los ojos, el joven se apresuró a salir del colegio y corrió hacia su cuarto alquilado. Sin perder un segundo, se cambió de ropa y buscó desesperadamente en sus cajones en busca de materiales para el dibujo que tanto necesitaba. Cartulinas, lápices de colores. Todo era una carrera contra el tiempo, mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. Finalmente, con el trabajo terminado y una mochila al hombro, nuestro joven protagonista se lanzó a las calles de Chivay, la capital de la provincia, con la esperanza de llegar a tiempo para entregar su tarea y emprender su viaje de regreso a casa. El tiempo era su enemigo, pero su determinación era su aliada. Entregó deprisa el trabajo al profesor, pero ya la tarde era avanzada. La noche comenzaba a extender su manto sobre el paisaje, tejiendo sombras y misterios en cada rincón. La carretera se extendía ante él, iluminada apenas por la débil luz de la luna y las estrellas. El joven caminaba con paso rápido, sus pensamientos aún perdidos en la carrera contra el tiempo. Llegaba a la zona donde la carretera cruzaba unos acantilados, dando al paisaje nocturno algo de misterio. Rocas casi en vertical hacia arriba y hacia abajo de la carretera causaban en el muchacho sinistras sensaciones, cuando de repente algo llamó su atención, en los acantilados que bordeaban la carretera. Una figura solitaria se recortaba contra el oscuro cielo, como un susurro en la oscuridad. El corazón del joven dio un vuelco mientras se acercaba cautelosamente, sus sentidos alerta ante la presencia desconocida. Primero temeroso, ¿qué era aquella figura? Pero poco a poco, aquella figura iba tomando forma conforme se acercaba, y los cabellos sueltos a la espalda indicaban de que se trataba de una mujer que caminaba solitaria en la carretera en la misma dirección que él. Al llegar a su altura, dirigió su mirada al rostro de la mujer, y sacando valentía de su habitual timidez, le dijo. ¡Hola! Murmuró con aquella voz apenas que era un susurro en la noche. La figura se volvió hacia él, revelando un rostro iluminado por la luz de la luna llena, y una voz melodiosa respondió. ¡Hola! Soy Sofía. El joven se vio cautivado por la belleza de la joven, aunque a la luz de la luna no podía verla completamente, pero no era necesario ver más. Ella era realmente hermosa, y los rayos plateados de la luna hermoseaban aún más aquel hermoso rostro. Palabras para conversar no faltaron, y mientras caminaban, Juanito se sentía muy feliz. No iba solo, iba muy bien acompañado. Durante un poco más de una hora, se sumergieron en una conversación muy animada, compartiendo historias y risas, mientras el tiempo parecía detenerse a su alrededor. A Juanito le parecía raro no conocerla o no haberla visto en el colegio. Según ella, también estudiaba en el mismo colegio que él. Después de todo, en Chivay era el único colegio. La conversación llegó a su fin, cuando Sofía le dijo que vivía en una casa cercana a la carretera, y con una sonrisa en los labios, el joven se ofreció a acompañarla hasta su hogar, con una promesa de reunirse nuevamente la próxima semana. Se despidieron levantando las manos, y el joven continuó su camino hacia su pueblo. Con el corazón palpitando de emoción por el encuentro inesperado, el joven llegó a su pueblo poco antes de las diez de la noche, radiante de felicidad, ante la perspectiva de futuros encuentros con la enigmática Sofía. Las semanas pasaban rápidamente para nuestro joven protagonista. Cada viernes, marcado por la anticipación y el anhelo de encontrarse una vez con la enigmática Sofía, con el tiempo, lo que comenzó como un encuentro casual en el camino, se convirtió en un ritual sagrado, un momento esperado con fervor en medio de la oscuridad de la noche. Con el corazón latiendo al ritmo de los pasos que lo llevaban hacia su destino, nuestro joven se sumergía en sus pensamientos, anhelando el momento en que volvería a ver el rostro sonriente de Sofía iluminado por la luz de la luna. Cada semana la espera se hacía más larga, los minutos se estiraban como horas mientras avanzaba por la carretera oscura y solitaria hacia el acantilado, donde siempre la alcanzaba cada viernes después de una semana de estudio en el colegio. Y entonces llegaba el momento esperado, el encuentro que lo llenaba de alegría y emoción. Sofía aparecía en la distancia, una figura etérea entre las sombras, y el corazón del joven daba vuelcos de felicidad al verla. Juntos caminaban por la carretera, compartiendo risas y confidencias, mientras el tiempo parecía detenerse a su alrededor. Con cada encuentro, el vínculo entre ellos se fortalecía, como las raíces de un árbol que se hunden profundamente en la tierra. El joven se encontraba cada vez más cautivado por la belleza y el misterio de Sofía. Su presencia llenaba un vacío en su corazón, que ni siquiera sabía que existía. Pero aunque su alma ansiaba expresar sus sentimientos, su timidez lo mantenía en silencio, esperando el momento adecuado para confesar su amor. Poco a poco Juanito se había enamorado profundamente. Y así, una noche como cualquier viernes, mientras caminaban juntos por el sendero iluminado por la luz de la luna, nuestro joven protagonista sintió que el momento había llegado. El actido de su corazón resonaba en sus oídos mientras se detenía junto a Sofía, buscando las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. Pero antes de que pudiera articular una sola palabra, un gesto lo detuvo en seco. La mano de Sofía en la suya. Fría como el hielo en medio de la noche. Un escalofrío recorrió su espalda mientras miraba hacia abajo, sorprendido por la sensación inesperada. ¿Qué significaba aquello? ¿Por qué su mano estaba tan fría? Con un impulso repentino, el joven se quitó la casaca que llevaba puesta y se la ofreció a Sofía, como si pudiera protegerla del frío que parecía emanar de su piel. Ella rechazó el gesto con una sonrisa triste, diciendo que ya estaban muy cerca a casa. Sofía, sin embargo, él insistió y con determinación colocó la casaca sobre los hombros de Sofía, envolviéndola en su calor. Con un gesto de agradecimiento, Sofía se ajustó la casaca alrededor de los hombros y caminaron lo poco que faltaba para llegar al lugar donde desviaría su camino un poco y algunos metros más allá y cerca de la carretera, estaba la casa de Sofía. Se despidió. Tal vez un beso en la mejilla sería una muy buena despedida. Pero Juan era realmente tímido y solo levantó la mano como despedida, antes de que ella entrara en su casa. El joven la observó desaparecer en la oscuridad de la puerta. Su corazón estaba lleno de una mezcla de alegría y preocupación mientras continuaba su camino hacia su pueblo. Mientras caminaba, se culpaba a sí mismo por no haber podido confesar su amor. La próxima vez será. La próxima vez será. La siguiente semana, después de una jornada escolar tranquila y llena de pensamientos sobre Sofía, nuestro joven protagonista salió del colegio con pasos calmados. Su mente estaba perdida en las memorias de los encuentros pasados y las esperanzas de un nuevo encuentro esa misma noche. Era viernes, fin de semana. Con el sol pintando el cielo de tonos dorados, se despidió de Chivay y se adentró en el sendero que lo llevaría a los acantilados, donde siempre se encontraba con Sofía. Pero al llegar al lugar acostumbrado donde las sombras de la noche comenzaban a extenderse sobre la tierra, no había señales de su amada. La ansiedad lo invadió. Apretando su pecho con fuerza mientras se preguntaba por qué ella no había aparecido. ¿Había ocurrido algo? ¿Estaba ella bien? Los pensamientos se arremolinaban en su mente como un torbellino de incertidumbre y temor. ¿Qué podría haber sucedido? ¿Por qué ella no estaba allí para recibirlo como siempre? Con el corazón golpeando en su pecho, el joven se armó de valor y después de haber esperado mucho en el mismo lugar, decidido continuó su camino por la carretera. Algo más de una hora más tarde, se dirigía cerca hacia la casa de Sofía. Decidido a descubrir la verdad. Con cada paso, su mente se llenaba de preguntas sin respuestas. Su miedo, alimentado por la incertidumbre de lo que podría encontrar. Era tímido, y tocar la puerta sería muy difícil. Se armó de valor, y al tocar la puerta, el corazón del joven retumbaba en sus oídos, esperando con ansias una respuesta. La puerta se abrió lentamente, y allí, una mujer de mediana edad y su esposo le abrían la puerta. Con la respiración entrecortada, el joven preguntó por Sofía. Su voz era apenas un susurro en la noche. La mujer lo miró primero con sorpresa, y luego con tristeza. Mientras lo hacía pasar a la casa, hermosa por cierto, de paredes de piedra, diestramente colocadas. Pase joven, siéntese. Ambos esposos pensaban que tal vez era un amigo de su hija, de hace mucho tiempo atrás. Pero la forma de preguntar por Sofía en este preciso momento, lo llenaba de incertidumbre. ¡Sí, Sofía! ¡La que está en esta foto! Y Juan tomaba en sus manos la foto que sobre la mesa estaba en un cuadro. Ambos esposos se miraron con una extraña sensación en los ojos. Sus rostros palidecieron. La mujer, con aparente calma y con una voz que trataba de ser tranquila, le explicaba que Sofía había fallecido ya hace un buen tiempo. Víctima de un trágico accidente en los acantilados. El joven se quedó sin habla. Su mente luchaba por aceptar esa verdad. Mientras miraba la fotografía de Sofía sobre la mesa, su corazón estaba lleno de dolor y confusión. Pero si tan solo el viernes pasado vinimos juntos, lo acompañé hasta aquí. Le di mi casaca porque estaba muy fría. Ambos esposos se miraron muy asombrados y a la vez algo atemorizados. Aquel temor se dibujaba en sus rostros. Los padres de Sofía lo invitaron a entrar en la habitación de su hija fallecida, donde no habían entrado después de aquello, hace un año atrás. Y allí en la habitación, sí, allí mismo en la pared, colgaba la casaca que él le había dado la noche en que la vio por última vez, la semana anterior. La vista los dejó aturdidos. Todos se preguntaban cómo era posible que la casaca estuviera allí si Sofía ya no estaba. Esto no puede ser. Susurró Juanito. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Con el corazón lleno de misterio y dolor, el joven se quedó paralizado en el umbral de la habitación. Su mente daba vueltas mientras intentaba comprender lo que acababa de descubrir. La verdad era más extraña y perturbadora de lo que jamás habría imaginado. Tiempo después, mi padre me indicó mientras viajábamos en aquel viejo bus rumbo a Chivay. Pasábamos por el campo y se veía aquella casa. Aquella es la casa de Sofía. Ahora está vacía. Sus padres, desde aquel incidente, aterrorizados abandonaron la casa esa misma noche. ¿Y Juan? ¿Qué sucedió con Juan? Lo podemos ver sentado en la puerta de su casa, mirando a la distancia. Tal vez imaginando los acantilados, perdido en el tiempo, con la mirada perdida. Jamás volvió a ser el mismo. Perdió la razón de ser.